Ya llegó el escritor, periodista, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura, Ricardo Sevilla. Ricardo, muy buenas tardes ya. Te saludo más tarde de lo acostumbrado. Un abrazo. Un abrazo, querido Vicente, público memorioso. Pues muchísimas gracias por hacer esa cita, esa precisión ahí en la mañanera. Te lo agradezco profunda e infinitamente. Eres un gran compañero y siempre has tenido este rigor que yo te reconozco en público y en privado, querido Vicente. Pero más allá de quien haya dicho todas estas cosas, lo importante es recordar todas estas expresiones racistas, todo este clasismo que cunde, que está en la piel. Es como una segunda piel entre los conservadores. Y bueno, López Obrador sin duda da una clase hoy al recordar a estos personajes que están aliados no solamente entre los grupos intelectuales, sino con los sicarios de la pluma y que han inundado con sus expresiones a nuestro país. Sabemos que la administración de López Obrador y quien diga lo contrario, que no lo pruebe, está comprometida a combatir este clasismo, esta discriminación, esta xenofobia, porque ya cabe en ese ámbito. Y es que lamentablemente, Vicente, en los sectores más virulentamente conservadores todavía persiste la discriminación y que se siga promoviendo. Yo no sé por qué demontre la idea de que las personas de origen indígena tienen inclinación al mal. Lamentablemente, la discriminación es una cancerígena herencia colonial y no solo está en el fuero interno de las clases sociales altas, sino también en este mundillo intelectual que una y otra vez hemos expuesto aquí en Sin Censura. Que no se nos olvide, por ejemplo, que cuando Melchor Ocampo y Benito Juárez se encontraban exiliados en Cuba, Ocampo discriminó a Juárez por su origen indígena. Los defensores del neoliberalismo, desde luego, le apuestan siempre al olvido. Los historiadores conservadores como Krause, como Aguilar Camín, como Jan Mayer, sus ensayistas de opereta como Guillermo Sheridan, no dijeron nada. Por ejemplo, cuando su amigo Lorenzo Córdoba se mofó y se sigue mofando prácticamente de los grupos indígenas, se mofa de la democracia de esos pueblos. Y se mofó porque hay que recordar cómo se burló de la manera de comunicarse de un líder indígena. Desde luego, ellos quieren que ya se nos olvide, pero el pueblo es memorioso. Hace bien López Obrador en recomendarle a esta actriz que se presenta ahí con este payaso de poca monta que es Carlos Alasraqui. Que lea Guillermo Bonfil Batalla, él sí, un antropólogo, un etnólogo de altos vuelos, no como estos fantoches. Pero este racismo, este clasismo, esta xenofobia no es de ahora. Desde hace mucho tiempo, un grupo de intelectuales mexicanos, continuemos llamándole así, pero la verdad es que no son, como se dice en el término clásico, hombres de letras. No lo son, son unos botarates, pero estos personajes han buscado construir una identidad nacional racista basada en modelos eurocéntricos. Y estos personajes siguen la ruta, por ejemplo, de Emilio Uranga, del cual hemos platicado también de manera abundante. Y esto es desde la época virreinal y hasta hoy, porque podemos observar que en la mayoría de los estudios antropológicos, en los estudios indígenas, en los estudios afrodescendientes, han sido excluidos de esa llamada identidad nacional. En estos tratados, Vicente, su presencia, cuando no es suprimida o ignorada, es desvirtuada o definitivamente devaluada. En el siglo XIX, por ejemplo, los conservadores, encabezados por Lucas Alamán, José María Luis Mora o Lorenzo Zavala, se pronunciaron contra el abolicionismo mexicano e incluso cerraron los ojos ante la existencia de la esclavitud en México. Pero eso no lo dicen estos personajes que los ponen como sus héroes. En 1828, les doy clases y les doy datos duros a los conservadores, Zavala minimizó la presencia de los afrodescendientes en México. Dijo que en Yucatán, por ejemplo, la raza negra apenas era conocida en aquel estado, en donde no pasaban de 200 el número de esclavos, cuya parte, por cierto, más terrible estaba en Campeche. Que lean el ensayo histórico donde este personaje se burla prácticamente de los indígenas y, como les llama, gentes de color. Yo se los voy a ir poniendo a lo largo del día en Twitter, referencias con datos duros, porque ese es el trabajo que nosotros realizamos aquí en Sin Censura y en todos los espacios donde nos presentamos. Y pese a que los liberales mexicanos quisieron terminar con esa segregación, porque es una segregación, en especial Benito Juárez y Ignacio Manuel Altamirano, del cual hemos platicado acá, el cual ha referido incluso el propio presidente López Obrador, pues bueno, no han querido que el mundo rural, que el mundo indígena, forme parte de la gran nación mexicana. Hay que recordar también, porque es una expresión racista, esto de los médicos, los médicos que no han querido ir a ese México profundo que tú bien glosaste hoy en la mañanera. No quieren relacionarse con los afrodescendientes en la montaña, allá en Guerrero. No quieren rozarse con los indígenas, allá en Oaxaca, en Chiapas. No quieren tratar con ellos porque los sobrevaloran. Y pese a que la esclavitud fue abolida en distintos momentos en la historia de México, en diferentes circunstancias, el racismo lamentable, desgraciadamente, sigue prevaleciendo. Miguel Hidalgo, por ejemplo, que tenía una idea muy clara sobre los cambios económicos, sociales, políticos y culturales que estaban gestándose en el mundo, decidió declarar abolida la esclavitud allá en 1810, dentro del marco de la guerra de independencia de México. Eso, eso lo han querido olvidar estos personajes. Pero no insisten estos sujetos a la manera de los conservadores como Lucas Alemán, que fue un terrible racista. Fíjate, hay una cita de Lucas Alemán donde dice, se refiere a los indígenas como ladrones y como taimados. Dice, lo que en el indio era falsedad, en el mulato venía a ser audeacia y atrevimiento. El robo que el primero ejercía y ocultaba solapadamente, lo practicaba el segundo en cuadrillas. Es decir, los tenían como ladrones y todavía esa idea ramplona continúa en nuestro tiempo. Estamos hablando, Vicente, y bien lo dice López Obrador, desde la colonia, pero pasó la independencia, pasó la revolución, entramos al mundo contemporáneo y todavía encontramos un programa tan jodido como el de Carlos Salarraqui. Todavía encontramos programas tan jodidamente genófubos y clasistas. Estas expresiones se tienen que arrancar del corazón del pueblo de México porque lo están infectando absolutamente todo. Ya entrándole al asunto contemporáneo, pues ahí está el imbécil, el estúpido, y perdón por el exabrupto, Chumel Torres, tipo incendiario, Botarate, que ha escrito, como te ven, güerillo, creen que tienes privilegios, es una estupidez. Voy, insisto, en un rato más a ir poniendo estas citas para enseñanza de los conservadores que son francamente bien huevones y no leen, y creen que pueden tapar el sol con un dedo. El pueblo está despierto, Vicente, el pueblo repudia que se expresen de esa manera de él. Y nosotros con ellos, porque somos periodistas del pueblo, somos la raza de bronce, como le llamó también Miguel Ángel de Asturias el premio Nobel guatemalteco a la raza maya, teotihuacana, tolteca, olmeca. Tenemos una gran tradición y no hay por qué avergonzarse de ella. Todo lo contrario, vamos a ir elevando la voz y vamos a darle un gran auge a los pueblos indígenas, a la gente que menos tiene, y en ningún momento podemos estar en manos de cadeneros de la información, de cadeneros de la intelectualidad. Hoy el pueblo de México merece muchísimo respeto. Ricardo Sevilla, te extrañé, te saluda con mucho gusto Toño Ruiz, ya de regreso aquí en Sin Censura. Este es un tema que a mí, a ti, a Vicente y al público consentidor apasiona, este tema que venimos arrastrando desafortunadamente desde hace siglos, desde hace 500 años desafortunadamente, así lo planteaba el presidente López Obrador. Bueno, nosotros, tú, yo, Elmo Vicente, crecimos con la idea implantada en las mismas escuelas de que había que mejorar la raza, de que precisamente lo indígena estaba mal, cuando tenemos desde el principio que sentirnos completamente orgullosos de nuestro gran pasado, de nuestro genoma, nuestro genoma indígena y de nuestra gran cultura mexicana, de esas grandes culturas que consiguieron muchísimas cosas y que no se equiparan a ninguna otra en el mundo. Algo que es un pasado para nosotros fantástico, pero desafortunadamente, desafortunadamente, nos tenemos que, pues, aventar este tipo de comentarios, algo que es idiosincrático y que tendremos que enfrentar durante todavía algún tiempo. Yo te pregunto a ti, además de esta idiosincrasia que vivimos como mexicanos, ¿cómo podemos contrarrestar ese racismo, ese clasismo y esa discriminación? Si, como bien mencionas, continúan infectándonos personajes asquerosos como Carlos Alarraqui, que abiertamente es racista, abiertamente es clasista, o el tipejo este llamado Chumel Torres, que constantemente envenena a muchos jóvenes que piensan que es cagado, ¿no? Así es, es que es muy cagado el Chumel Torres, ¿no? Y, pues, en la realidad está verdaderamente envenenándolos con discursos absoluta y completamente racistas. Que no se nos olvide, que no se nos olvide la serie de chingaderas que ha hecho ese desgraciado. Pero, ¿cómo podemos contrarrestar esto de mirada, mirando hacia el futuro, querido Ricardo Sevilla? Querido Toño, qué gusto saludarte y compartir contigo la mesa de Sincesura. Siempre es un placer. Y, bueno, la fórmula a lo mejor suena un lugar común, pero no hay de otra. Hay que leer, hay que cultivarnos como una tierra fértil que somos. Y, pues, bueno, ahí están todos estos voltarianos de derecha que siempre están poniendo al gran Voltaire, hablan en letras libres, al gran Voltaire, al gran pensador, claman en la revista Nexos de Aguilar Camín. No era del todo así. No era del todo así. Hay que recordar que una de las frases de Voltaire decía, los indios son perezosos, estúpidos, son hombres inferiores. De ahí se robó Guillermo Sheridan esa parte de ese discurso. Se lo roba también de Aristóteles, de la política. Escribió Aristóteles en ese libro sobre los pueblos bárbaros, esclavos por naturaleza, cuyo destino no es otro. Dijo el gran Aristóteles, así catalogado, el destino de los indígenas no es otro que el de ser conquistados y esclavizados para que trabajen. ¿A quién querían que trabajaran? Para los griegos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y si nosotros leemos, yo estoy completamente seguro, querido Toño, que la puerta hacia el conocimiento, el autoconocimiento, el entendimiento de nuestro entorno está en la literatura, está en la historia, está en la filosofía, está en la historia del pensamiento. Si nosotros hacemos un recorrido y vamos colocando todo en su justa dimensión, nos vamos a dar cuenta de que esta narrativa racista, genófoba, ha estado desde la época de la conquista, pero a lo largo del tiempo se ha ido solidificando, gracias a que estos personajes han ido publicando cosas como la que exhibimos la semana pasada de Guillermo Sheridan, pero lo mismo podemos hacer con Octavio Paz, lo mismo podemos hacer con Jan Mayer, con Gabriel Zahid, con todos estos personajes que, pues bueno, de alguna manera se han encargado de ser como los faros alumbradores del neoliberalismo, pero esa sería la ruta. Hay que recordar, por ejemplo, que Vicente Guerrero ha sido prácticamente sacado de la historia real de México. Vicente Guerrero, que es uno de los personajes, por cierto, que decretaron la abolición de la esclavitud, en otra ocasión, posterior a Hidalgo, pues lo han blanqueado, imagínate, lo han blanqueado y él era un afrodescendiente, era oriundo, igual que Ignacio Manuel Altamirano de Tixla. Entonces, yo creo, Vicente, querido Toño, público memorioso, que leyendo vamos a encontrar esas muchas respuestas para la mejor convivencia social y, por supuesto, cuando tú abres un libro, cuando empiezas a enterarte con muchísimo rigor de la historia, de los tropiezos en los que han caído todos estos historiadores y pseudo-historiadores apoyados por la prensa conservadora, vas a ir apagando la tele como gesto aledaño y eso, apagar la televisión, el canal de las estrellas, todos quieren acostarse con ella, televisión azteca, radiofórmula, todo esto ya no le va a decir a la gente nada. Por eso yo siempre estoy apostando por la memoria y por eso me refiero a las personas, a la gente que nos ve como público memorioso, porque sé perfectamente que recordando es volver a vivir, pero volver a reflexionar sobre las cosas que han sido taras para el desarrollo de este país. Entonces, la clave en suma, mi querido Toño, aunque parezca un lugar común, aunque parezca una fórmula trillada, es leer. Un pueblo educado no es proclive al engaño. Fuimos un pueblo educado, un pueblo con gran cultura y por eso, aprovechando, querido Ricardo Sevilla, que tú eres fanático de las letras, fanático también de la literatura, me imagino también de la poesía, y al hablar de la gran historia, gran cultura que tenemos los mexicanos, me gustaría compartir contigo un poema del precisamente grande Nezahualcóyotl, quien, si usted no lo sabe, pues bueno, fue un monarca, un tratuani mexica, que en su momento hizo una serie de situaciones muy buenas para precisamente las culturas prehispánicas en México. fue arquitecto, fue guerrero, fue un erudito, fue científico, fue poeta, el gran Nezahualcóyotl, y él, si usted no lo sabe, es uno de los que primeramente divisa y establece un sistema de drenaje en el mundo, en el mundo. Cuando los españoles llegaron a México, se habla de cómo es que, pues hacían de sus necesidades en la calle, y los aztecas, los mexiques, decían, ¿qué les pasa a estos cabrones? No debe de ser así. Cuando en Europa, y lo voy a decir con mucho respeto, pero cuando en Europa, en las grandes ciudades estaban llenas de mierda, en la gran Tenorsitlán, había un sistema fantástico de acueductos y de drenaje, imagínese usted. Y no solamente era un gran arquitecto, un gran erudito, sino un gran poeta, Nezahualcóyotl. Así que aprovechando que tengo en la línea a mi amigo Ricardo Sevilla, voy a leer un poema muy cortito de precisamente Nezahualcóyotl. Percibo lo secreto. Percibo lo secreto, lo oculto. Oh, vosotros, señores, así somos, somos mortales. De cuatro en cuatro somos nosotros los hombres. Todos sabremos de irnos. Todos sabremos de morir en la tierra. Nadie en jade. Nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado. Todos nos iremos allá. De igual modo, nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer. Nosotros iremos hacia su casa. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Como vestidura de plumaje de ave sacuán. De la preciosa ave de cuello de hule nos iremos acabando. Nos vamos a su casa. Se acercó aquí. Hace giro la tristeza de los que en su interior viven. Meditadlo, señores, águilas y tigres. Aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis. Al lugar de los descarnados, tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar. Quise aprovechar este poema ahora que hablamos de esas clases altas que desafortunadamente son las que aún mantienen ese pensamiento clasista, discriminador y desafortunadamente racista. Querido Ricardo Sevilla. Y bueno, esto te lo quería compartir. No sé si quieras concluir con algo. Un gran placer compartir contigo, querido Toño. Yo también soy un gran seguidor del poeta Texcocano. Este hombre que ayunaba muchísimo y del cual escribió José Luis Martínez. Pero Martínez Rodríguez, el erudito, el filólogo, ¿no? Crean ustedes que el homeope que tanto odia a López Obrador y escribe en milenio, ¿no? El que se apoda cartujo, no, ese no. Ese es un mequetrefe. No, el gran José Luis Martínez, un historiador de las letras, escribió una biografía tremenda sobre el gran Nezahualcóyotl, este hombre que estudió en el Calmecac, por cierto. Entonces, es un gusto saber que te interesa también la poesía, la poesía de Nezahualcóyotl. Y pues bueno, eso debería de hacer estos historiadores de pacotilla, estos falsos filólogos, falsos historiógrafos, ¿no? Son en realidad unos desocupados que no leen a estos personajes. Ojalá le entraran a los apuntes y notas que escribió en su momento el gran Ángel María Garibay. Échenle un ojo a la poesía náhuatl y se van a dar cuenta que el pueblo de México, como ha dicho el presidente López Obrador, es rico en cultura, en arte, en vida social. Entonces, forma parte de los grandes autores del cosmos mal llamado azteca, porque tú lo has dicho muy bien, eran mexicas. Entonces, yo hago esta invitación, la reitero, a que la gente lea, querido Toño, para que se acerque más a los datos duros, a la realidad que siempre ha padecido el pueblo de México y que de una vez se una a los espacios informativos donde no hablamos de la farándula y si los damos a conocer es para exhibir su sevicia, para exhibir que son unos traidores a la patria. Nosotros tenemos un nivel, un nivel muy distinto, no decimos que mejor, pero sí completamente diferente y riguroso al que tienen en la típica al TV, Teresa Vale, al Azraqui, el Saco de Puz y todos esos opinadores de Operetta. No, vayan a leer a Guillermo Bonfil Batalla como bien sugiere el presidente López Obrador en esta mañanera. Y pues bueno, yo me despido con ese apunte, querido Toño, y si me permites invitar a la gente a mis redes sociales, pues de una vez lo hago y bueno, síganme por favor en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme por favor en Ricardo Sevilla los datos duros, le pusimos mi nombre porque nos estaba escondiendo YouTube y síganme por favor aquí, en la Familia Sin Censura donde estoy participando entre 11 y 12 del día, también en el diario Basta donde publico una columna diaria, hoy escribimos sobre el caso de Flor Hans Casanz, este, pues esta novela que no tiene atributos literarios ninguno, pero es mejor en serie y se van ustedes a enterar de lo que ya sabemos, ya sabemos, Genaro García Luna y su jefe Felipe Calderón trabajaban para el crimen organizado y están vinculados a temas terroríficos de secuestro. Muchísimas gracias, querido Toño, un placer compartir el espacio contigo. El placer es mío, querido Ricardo Sevilla, estamos más que en contacto y bueno, pues nos platicamos en un momentito más, me da un gusto impresionante poder compartir los micrófonos contigo y te agradezco por tu participación, siempre muy importante aquí en Sin Censura, hoy, hoy para incitarle a usted que nos ve, que nos escucha público consentidor, a estar orgulloso y orgullosa de su cultura, de su gran pasado indígena, de su gran pasado mexicano, de estar feliz porque somos un pueblo como ningún otro, con gran fuerza cultural y con gran fuerza en la sangre. Muchas gracias a Ricardo Sevilla.